Aunque te extraña, no te escribe por esto. Mira, no, hijo o hija de mi vida. Si no te escribe, no te extraña. Deja de engañarte. ¿Desde cuándo amar a una persona se basa en no escribirle, no dedicarle tiempo y espera que encima en todas estas señales que indican claramente que no tiene amor por ti, pues espera que ahí hay que mirar señales de no, sí, en verdad sí que te extraña. Una persona que no te escribe no te extraña porque no está enamorada de ti. Cada vez nos acostumbramos más a las no relaciones, a los casi algo, no sé qué somos, que todo se reduce en que esa persona no encuentra el amor de su vida y mientras tú vas a estar satisfaciendo sus necesidades básicas cuando a la otra persona le interese. Pero ni siquiera te va a tratar con la dignidad de un ser humano. Es decir, te va a estar utilizando. Y como digo muchas veces, para que una persona te utilice, el requisito más básico es que si alguien te utiliza es porque no te ama. Cuando tú amas a otra persona, no la vas a utilizar porque el mismo amor impide eso. Si una persona te extraña, no vas a tener que entrar en un vídeo así jamás. ¿Por qué? Porque quien te extraña te lo demuestra siempre. No vas a tener ninguna duda. Las dudas las vas a tener precisamente solo cuando una persona no te extraña. Por eso necesitas escarbar e inventarte montones de razones y fantasías para, bueno, mentirte a ti mismo y decirte, bueno, en realidad sí me quiere porque me lo ha dicho, no me hace ni puto caso, pero bueno, como me dice que sí que me quiere, yo ya me autoengaño con esa frase de mierda, me la creo y dejo que me siga utilizando. No, no te quiere. Por eso no te escribe. Por eso te deja en visto. Y por eso le da igual cuando te responda porque no eres su prioridad y no lo vas a hacer. A menos que hagas ciertas cosas. Pero bueno, antes de decirte qué cosas puedes hacer para cambiar esto, es que la verdad es que demasiadas personas se meten en relaciones porque no saben estar solos. Ponen mil estados de lo empoderada que soy y lo bien que es estar solo y nadie sabe estar solo porque no estamos diseñados para estar solos. Así que es muy probable que alguien se meta contigo porque no sabe estar solo. Pero vas a ver la diferencia entre que alguien esté contigo porque no sabe estar solo o que alguien esté contigo porque te ama de verdad. Cuando alguien no te quiere, principalmente tiene dos tipos de actitudes. La primera, que es el que no tiene moral, te va a dejar aparcado mientras encuentra a otra persona y cuando pueda hacer allí el cambio, te lo va a hacer en tu cara. O lo más normal es que te engañen descaradamente. Y el segundo tipo de persona es el que se piensa él o ella que tiene moral porque no la tiene y simplemente va a perder el tiempo contigo para no estar solo. Pero si se le cruza a alguien que verdaderamente le llame la atención, lo va a intentar con esa persona sí o sí. A ti te va a acabar dejando porque no dejas de ser un mero sustituto. No dejas de ser un relleno a sus carencias. Pero no te quiere. Por eso no te escribe. No existe forma humana de que una persona te ame y que a la vez no te esté escribiendo o no sea su prioridad. Es que es incompatible. Si no, el amor no se llamaría amor. Se llamaría otro sentimiento. Y claro, hay formas de hacer que otra persona te escriba. Claro que sí. Como por ejemplo, bueno, antes de decirte dos muy buenas formas para hacer que te escriban siempre, que sepas que nos puedes contratar, vemos tu caso de forma personalizada y te ayudamos a enamorar a quien tú quieras. Contrátanos en verdaderaseduccion.com en el apartado COACH. Allí busca nuestro bono mensual porque dura cuatro semanas y en cuatro semanas te ayudamos un montón. Y bueno, vamos a ver qué se puede hacer. La primera forma de hacer que alguien te escriba es que tú te sueltes tus monólogos contando cosas interesantes, datos interesantes. A mí me sorprende muchas veces cuando llega alguien y no sabe conversar de nada. Vamos a ver, si tu vida da asco, pues enríquécelo un poquito. Haz cosas mínimamente interesantes. Ten amigos. Aprende a contar anécdotas. Y esto si lo sabes transmitir por WhatsApp, pues la otra persona se va a entretener con tus conversaciones y a medio y largo plazo te va a acabar generando conversación sí o sí. Solamente tienes que saber hacerlo y tener paciencia. Pero entended que una persona que no está realmente interesada en ti y que por eso no te escribe con Hola, ¿qué tal el concierto? ¿Cómo va tu día? Pues no te va a dar conversación. Esto creo que es una evidencia. Que algunas personas tienen las habilidades de seducción horribles. No, es que es imposible que se enamore de ti. Hombre, normal, con la puta mierda de cosas que hablas, pues entiende que a nadie le va a atraer. La segunda forma es avasallando tus redes sociales de publicaciones. Hoy en día todo el mundo es adicto a las redes sociales sin excepción. Sea WhatsApp, Facebook, lo que quieras, pero es que no pueden dejar de estar en el móvil. Entonces, si tú actualizas tu estado de WhatsApp constantemente, por ejemplo, las redes sociales que vaya a ver la otra persona, pues la otra persona que a ti te interesa, esa que no te escribe y no te hace ni caso, se va a tragar todas y cada una de tus publicaciones porque lo van a ver sí o sí. Entonces, tú ahí te puedes permitir el lujo de darle la imagen que quieras darle. Así que publica bastante, no publiques tonterías como, por ejemplo, una foto a una pared y colgarla, que algunos me hacéis eso, sino fotos que estén mínimamente bien. También aprende a que cuando salgas con amistades o hagas cosas, toma muchas fotos, aunque se te haga pesado y luego públicalo. Aparte, ahí, cuando la otra persona te lo comente, puedes practicar y aprender a contar historias sobre esas fotografías. Ah, mira, pues en esta foto es que fui a un chino con mis mejores amigos y el camarero se tropezó y me tiré el arroz frito tres delicias en todo el hojaldre. Al final, los dos trucos que te acabo de hablar, pues se sincronizan entre ellos y hacen que la otra persona te acabe escribiendo porque le resultas interesante. Recuerda, no está enamorado de ti, pero no significa que no se pueda enamorar de ti. No le resultas interesante, por eso no te habla, pero no significa que haciendo lo adecuado no te pueda estar hablando porque sí le resultas interesante. En verdad es mucho más fácil de lo que piensas resultar interesante para alguien, pero hombre, si no tienes habilidades de conversación, lo normal es que esa persona se aburra contigo. Si quieres desarrollar tus habilidades para que una persona te escriba, recuerda que mi libro digital de cómo recuperar a tu ex por WhatsApp y redes sociales te lo enseña todo y cómo hacerlo. Puedes comprarlo en verdaderaseduccion.com en el apartado e-books. Espero que te haya gustado el vídeo y no olvides comentarme aquí abajo qué te ha parecido.